De Plaza Italia para arriba y para abajo Así es mi país De Plaza Italia para arriba y para abajo Así es mi país Desaparece en el tiempo, en el mar Donde nací, donde soñé, donde te amé De Plaza Italia para arriba y para abajo Así es mi país De Plaza Italia para arriba y para abajo Así es mi país Caminan todos asustados De su sombra Atrapados en su luz Aquella vieja melodía Aún se escucha Aún la cantó Desde aquí Desaparece En el tiempo En el tiempo En el mar Donde nací, donde soñé, donde te amé en el mar Desaparece el tiempo en el mar Donde nací, donde soñé, donde te amé ¡Oh, oh, oh... ¡Oh!